En un mundo donde el éxito puede parecer elusivo y los desafíos abundan, hay quienes encuentran la determinación y el coraje para superar todas las adversidades y alcanzar grandes logros en el camino hacia el éxito. Descubren una serie de factores clave que los impulsan hacia adelante, moldeando sus vidas de maneras extraordinarias. Imagina encontrarte en una situación en la que apenas tienes unos pocos centavos en tu bolsillo para sobrevivir. Te despiertas antes del amanecer y te embarcas en un arduo trabajo de puerta en puerta, llamada tras llamada, enfrentando rechazos y frustraciones constantes. Sin embargo, en medio de la adversidad, decides tomar un camino distinto, uno que te llevará a una transformación sin precedentes. Prepárate para ser inspirado y motivado por las palabras del mismo Brian Tracy, reconocido motivador y experto en desarrollo personal. Sumérgete en esta apasionante historia de resiliencia y éxito, descubre cómo puedes aplicar los mismos principios y estrategias a tu propia vida para superar obstáculos, alcanzar tus sueños y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Toma una hoja de papel limpia y escribe tus metas en la fecha de hoy. Luego, escribe 10 metas que te gustaría lograr en los próximos 12 meses, expresándolas en tiempo presente como si estuvieras haciendo un pedido. Escribe cosas como gano, logro, peso, conduzco, soy dueño de, etc. Estas metas pueden ser financieras, familiares, físicas, entre otras. Después, toma esta lista de 10 metas y piensa, si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer realidad cualquier meta de tu lista en las próximas 24 horas, ¿cuál tendría el mayor impacto positivo en tu vida? Marca esa meta y transfiérela a una hoja de papel en blanco. Luego, sigue los siguientes 7 pasos, escríbelo y establece una fecha límite correcta. Haz una lista de todo lo que debes hacer para lograrlo. Organiza la lista en una lista de verificación. Actúa y haz algo todos los días. Si solo haces este ejercicio simple, todos serán ricos y tú serás rico. Nada puede detenerte excepto tú mismo. Te mostraré las recetas y las fórmulas que puedes usar. A veces, solo se necesita una elección. Recuerda que el 87% de los millonarios y multimillonarios se hicieron a sí mismos, comenzaron desde cero, y nadie es más inteligente o mejor que tú. Si alguien más puede serlo, especialmente con todas las desventajas con las que muchas personas comienzan, tú también puedes hacerlo. Esa es la prueba que Abraham Lincoln mencionó, algunos se vuelven ricos como prueba de que todos pueden volverse ricos. No te olvides de dejar tu huella en este video. Dale, me gusta, suscríbete y deja un comentario para mostrarnos tu apoyo y compartir tus pensamientos. Tu participación nos motiva a seguir creando contenido inspirador. Quería compartir contigo lo que yo llamo, los siete mares. El primer mar es el de la claridad. La claridad es mi palabra favorita para el éxito y los negocios. He brindado consultoría a más de mil grandes corporaciones en todo el mundo. Lo que he encontrado es que, en cada situación, los problemas ocurren cuando la empresa no tiene claro qué está haciendo o cómo lo está haciendo. La falta de claridad es básicamente el problema. Aquí hay algo más que he aprendido. Según un estudio con 50 propietarios de empresas exitosas, les pregunté cuál era la mejor herramienta empresarial o de gestión del tiempo que habían descubierto. 49 de los 50 levantaron un blog de notas amarillo con un bolígrafo amarillo y escribieron una lista de tareas por hacer. Siempre trabajaban con una lista. Si no trabajas con una lista, es como quitar las manos del volante de tu auto mientras conduces en un camino sinuoso en las montañas. Tu vida se desviará y comenzarás a hacer cosas irrelevantes, sin importancia e inútiles. Al final del día, estarás exhausto y no habrás logrado nada. La herramienta más poderosa del mundo eres tú, un bolígrafo y un papel. Esa es la mayor creadora de riqueza del mundo. No te olvides de dejar tu huella en este video. Dale, me gusta, suscríbete y deja un comentario para mostrarnos tu apoyo y compartir tus pensamientos. Tu participación nos motiva a seguir creando contenido inspirador. Gracias por ser parte de esta comunidad de éxito y superación. La segunda, se, es el mar de la competencia. Dice que solo puedes ganar mucho dinero si eres muy bueno en lo que haces. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que debes hacer es dividir tu trabajo en habilidades y determinar cuáles son las más importantes para tener éxito. Algunas habilidades importantes pueden ser reclutamiento, capacitación, gestión, motivación, liderazgo y supervisión. Piensa en las habilidades que necesitarás para estar en el 10% superior de tu campo. No necesitas estar en el 1% superior, solo en el 10% superior. No hay personas exitosas que no sean buenas en lo que hacen. Son buenas en lo que hacen porque trabajan constantemente en ello, ya sea en deportes, música, ajedrez o cualquier otra cosa. Hay un estudio maravilloso que demuestra que las personas más exitosas dedican al menos 4 horas más que la gente promedio para mejorar en lo que hacen. Todos tenemos habilidades naturales, pero aquellos que las utilizan se transforman a sí mismos trabajando arduamente para volverse buenos en una habilidad a la vez. Otra cosa importante es no tratar de ser bueno en todo, ya que simplemente te agobiarás y te rendirás. Recuerdo una experiencia personal cuando era joven, tenía 20 años y trabajaba en ventas. Hacía ventas en frío y tocaba puertas todos los días. Solo lograba hacer una o dos ventas a la semana. Vivía en una pequeña pensión, en una habitación con una cama y un baño pequeño. Estaba luchando y no podría decirte exactamente cuánto dinero tenía en ese momento, pero era menos de un dólar. Me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y esperaba hasta las 8 en punto para comenzar a tocar las puertas de las oficinas y los negocios. Pasaba todo el día tocando puertas y luego, por la noche, visitaba casas y apartamentos realizando una llamada tras otra. Hice cientos de llamadas sin conseguir ventas. Durante el primer año, hice más de 20.000 llamadas y solo logré hacer unas pocas ventas, lo suficiente para sobrevivir. Un día me hice una pregunta que te ayudará, ¿qué habilidad está frenándome más que cualquier otra cosa? La respuesta fue que no podía cerrar una venta, no lograba que las personas tomaran una decisión. Así que tomé una decisión. Luego, un día me hice una pregunta que me ayudaría a superar todas las habilidades que me estaban frenando más que cualquier otra cosa. La respuesta fue, cerrar la venta, no podía lograr que la gente tomara una decisión. Así que tomé una decisión. Todavía recuerdo la fecha y la hora en la que me di cuenta de esto en mi pequeña casa de huéspedes. Decidí que me enfocaría en aprender a ser muy bueno en el cierre de ventas. Comencé a leer todo lo que pude encontrar, busqué libros, estudié la psicología y las técnicas de cierre de ventas. Gracias por acompañarnos en este viaje inspirador. Que tus sueños se hagan realidad y que tu historia de éxito sea escrita con valentía y determinación.